Estamos en una serie de interview en la fiesta de la terraza con uno DJ legendario del país, el señor DJ Pepe, que acaba de llegar para hacer un back to back con obviamente otra leyenda de acá, que es Marcelito Castelli. ¿Cómo estás Pepe? Muy contento, finalmente regresé a Los Pagos. Al Terruño. Al Terruño, ya había venido a Punta del Este, a Togane no hubo, pero claro, fue una pasada muy rápida y obviamente que en el verano es diferente el público y no es el público nacional, ¿no? Entonces, muy contento de estar en estas fiestas y bueno, de que me hayan invitado para venir a la terraza. Bueno, contanos, ¿cómo estuvo todo el viaje en avión? Que ya me has contado algo por arriba, contálele a la audiencia para que sepan cómo estuvo ese viaje de Chile. Sí, a veces los viajes son cortos y a veces se complican un poco con algún transbordo, con alguna escala, pero bueno, son gajes del oficio y uno siempre está acostumbrado a viajar por todas partes del mundo y que siempre te paren en un vuelo y te cambien de avión y vayas por otra ruta, que no es la que tenías que ir. Así que bueno, no, pero igual, haciendo todo lo mejor para llegar a tiempo aquí y bueno, aquí estamos, Montevideo. Bueno, contame, para hoy, ¿cómo va a estar ese back to back con Marcelo Cana arreglado? ¿Arlaron algo? ¿Va a salir de la nada? ¿Cada uno trajo su música? Bueno, va a ver qué pone el otro. Yo creo que es medio vieja escuela. Llegamos con lo que tenemos. No hablamos nada y bueno, está como siempre. Uno se va entendiendo, uno toca a uno, el otro toca al otro y ahí un poco va entendiendo ese feeling y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, muy contento de estar aquí, repito, con un amigo como Marcelo, que también fue uno de los impulsores de mi carrera, con sus sellos discográficos y reconociendo también un poco la parte de que esta fiesta se ha puesto de moda y está muy buena y viendo de que Uruguay está empezando a tener también un punto a favor de regresar otra vez al mismo sitio donde estaba en grandes épocas como la de Milenio, la de Key o la de W, Lounge, donde se traían muchísimos artistas del extranjero y obviamente que el público respondía. Bueno, contame, ¿cómo va a ser el verano para Pepe este año? ¿Cómo va a ser el verano o para Univisa realmente? Por eso. Bueno, el verano comienza ahora en mayo, que me voy para Europa por mes y medio, con fechas en Pachá, Múnich, en Happy Tecno en Barcelona, en Croacia, en Carpendiem y bueno, en algunos otros lugares de Europa. Todavía no está 100% cerrado el Tour, pero bueno, son cosas que se van armando de a poco y bueno, se va con los promotores de Europa y todo lo demás, ¿no? Pero sí, empieza en mayo y bueno, después vendrá México como siempre, en el Tour Australia y como siempre, bueno, un poco también Estados Unidos al estilo noviembre, por ahí diciembre y bueno, tratando de siempre estar ahí al pie del cañón con mis producciones y con mis sellos discográficos y con los tours, ¿no? Es mi trabajo y eso es de lo que vivo y bueno, hay que tomárselo como eso, ¿no? Como algo profesional. Bueno, realmente uno de ellos, tenés como cinco de ellos, puede ser. Sí, tengo cinco sellos discográficos, pero bueno, tengo Pimmy Music, que es uno de los más abanderados, que bueno, que tengo buenos artistas, que tengo un estilo de música como es, que ya tiene su línea y después tenemos un poco más de estilo Deep House con Boabat Recording, bueno, tengo un sello discográfico con los Festabros, también se llama Deporte y hacemos una conjunción de todo un poco de lo que vamos lanzando uno y otro, conseguimos licenciar buenos artistas como lo son Dinos & Baker, cosas así que uno va tomando conocimiento de cómo se maneja el mundo, el business de la música, ¿no? Porque, obviamente que no todo es dinero, pero en realidad el mundo de la música y la venta de música electrónica es un business, o sea, tu sello discográfico tiene que ser un negocio, realmente, y vos tenés que ver las mejores pautas y las mejores opciones para invertir y para realmente hacerte conocido a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias por la nota y bueno, espero que tengas un lindo back to back con el hombre, el hombre tiene un peso, así que bueno. Por favor, un maestro, Marcelo, que era mi ídolo, así que yo desde chico lo veía de Marcelo. Y así que bueno, está muy contento y muchas gracias por la nota y bueno, siempre escuchando un poco de vitamina, cuando en los ratos que uno puede distraerse un poco y bueno, y obviamente que tienen todo mi apoyo. Muchas gracias por la nota. Hasta aquí llegamos, ¿qué nos dice Termina? ¡Gracias!